Un nudo en la cargata rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano, jugándose en jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos abiertos para mí Siempre para en par, siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy Y no No me voy No caen los recuerdos en toda la ciudad Y gracias por tu brisa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Y gracias por tus brazos abiertos para mí Y gracias por tu brisa que no quiero a ti Y gracias por tu brisa que no me voy Y gracias por tu brisa que no me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy 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 ¡Gracias!